Como lo anunciamos en la bienvenida del programa, tenemos a Miss Nicaragua 2017. Tenemos mucho que conversar con ella el día de hoy, muchísimo, y creo que vamos a iniciar con la polémica pregunta, ¿qué haría si ella fuese Miss Nicaragua? Y dijo que no quería ser la típica Miss Nicaragua, que solo salía en las revistas, en la televisión. El día domingo apareció ella en medios nacionales, pidiendo disculpas por esa respuesta, y queremos preguntarle aquí en Primera Hora, ¿por qué pidió disculpas si fue una respuesta perfecta? Bienvenida a Primera Hora. Y nos acompaña también Maritza Rivas. Gracias, gracias, muy contenta de estar acá, porque te puedo decir la verdad de que, sí era mi respuesta, pero creo que se me fue la palabra Nicaragua, no quiero ser la típica Miss, era mi respuesta, no quiero ser la típica Miss, porque quiero poder ayudar a la gente, porque vengo de una ciudad súper pequeña, vengo del Rama, a 300 kilómetros de la capital, estamos rodeados de comunidades y de comarcas, y quiero poder llegar a esa gente que realmente lo necesita con un mensaje de voz. Nos gusta como Miss Nicaragua, no, ya somos un agente de voz para toda Nicaragua, a veces somos el ejemplo de muchas niñas, que están ahí indecisas y luchando por ese sueño que tanto quieren, y por eso quiero ser la voz para toda Nicaragua, y que me puedan ver en persona, que puedan tomar su foto conmigo, que me puedan ver en un centro comercial, realmente no ser... Como inalcanzable, sino que seas parte... Exactamente, ser de Nicaragua, ser de la gente, eso es lo que yo quiero. Ahora una consulta, vos sos del Rama, pero no sos del Rama porque tu familia era del Rama, sino porque viviste en el Rama toda tu vida. Exactamente, viví, crecí en el Rama, me vine a estudiar acá en Managua en el 2011, para alcanzar mi sueño y mi carrera universitaria, la verdad que me costó muchísimo convencer a mi mamá de que nos dejara venir acá, pero al final se pudo, creo que hasta el momento no la he defraudado, sus primeras palabras me dijo, son un orgullo para nosotros, son un orgullo para mí, y no saben cuánto me llenó saber y escuchar eso de mi madre, porque a veces mi madre es una mujer que te va a decir amor, te amo con todo el alma y últimamente lo he sentido de ella, la verdad que ha cambiado muchísimo y hemos cambiado como familia bastante. De eso quería conversar y es que en el 2011 vos llegaste a Managua a cumplir tu sueño, a estudiar la universidad, es muy difícil venir de un municipio, no conocer nada, hice una entrevista para otro medio nacional y que se titula Pagué mi universidad con concursos de belleza, para nadie es desconocido que has representado a Nicaragua en varios concursos internacionales y que has sido top en todos ellos, contando un poquito acerca de eso, de cómo pagaste la universidad. Mira, ¿qué te puedo decir? Bueno, nos venimos a estudiar con mi hermana, mi hermana fue boicada en una UCA, en una universidad, y en mi caso mi mamá estaba pagando mi universidad, pero cuando entré al concurso de mis turismos, el primer año, gané mis turismos y me dieron una beca. Entonces cuando me dieron una beca, logré no pagar el año entero del primer año de mi carrera y luego participé en Señorita Verano en León, que igualmente patrocinaba la UCC y gané una beca en León, entonces esa beca yo pedí que me la transfirieran a Managua. Entonces también me la transfirieron, entonces pasé dos años sin pagar un solo acuerdo en la universidad y pues eso me ayudó bastante. Comencé a trabajar de modelo y me pagué mi universidad, pagué mis cosas, mi mamá me ayudaba de una u otra manera, pero cuando yo ya tenía el dinero, la verdad que no tenía por qué pedirle a mi mamá si yo podía pagarme mis cosas. La verdad que he sido una mujer bastante independiente y venirme a vivir acá en Managua sola con mi hermana nos ha ayudado bastante a madurar como persona y creo que eso ha llegado hasta donde estamos ahorita porque ella a pesar de sus 21 años de edad también está trabajando y es ingeniera civil. Eso es lo que a mí me encanta de experiencias como esta porque yo igual así como vos, de concurso y de modelaje también me fui pagando todas mis cosas para poder salir adelante y muchas personas ven los concursos de belleza como que si fuese algo simplemente superficial, pero siempre depende de cómo nosotros lo estamos perfilando, depende de nuestro enfoque y yo te felicito en realidad porque ese enfoque vos también se lo estás enseñando a muchas personas que ahora ya te van a empezar a ver muchísimo más y le vas a poder dar ese otro giro relacionado a los concursos de belleza porque es algo completamente diferente. Ahora, ¿cuáles son tus planes ahora que tenés la corona de mis Nicaragua? Yo me acuerdo que yo la vi hace un par de años y yo le digo, ¿cuándo te vas a meter en mi Nicaragua? Y yo le digo, espérate, espérate, te vas a meter y solo decía, sí, bueno, esperó su momento y me encanta que lo hayas hecho bien pensado, te felicito un montón. Pero ahora, ¿cuáles son los planes? Bueno, ahorita estamos planeando con la organización Mi Bienvenida Rama, la verdad que estoy súper ansiosa por llegar, la gente me está esperando bastante y estamos preparando ya para el universo desde ahorita porque me tocó un reto bastante difícil. Marina dejó muy en alto Nicaragua un país y pues yo tengo que sobrellevar esa carga que para mí va a ser un placer y un orgullo poder hacerlo. Este año ya tenés la corona del Miss Nicaragua pero tengo la oportunidad de conocerte desde antes de que fuese candidata de Miss Nicaragua y no estaba en tus planes participar este año en Miss Nicaragua, sin embargo, el año pasado murió Yumara López, tu mejor amiga y Yumara nos contamos de que ella me contactó hace como dos años para prepararse para este año en Miss Nicaragua. Lamentablemente no pudo y vos está hoy cumpliendo sus sueños. Contando ese sueño compartido que tenés con Yumara López. Mira, una historia bastante triste, bastante difícil para mí porque Yumara yo la conocí desde... Yo viví en Rama y me vine a estudiar inglés, en el americano y la conocí a ella. Tengo prácticamente como 10 años de conocer a Yumara y nos volvimos a encontrar nuevamente en estas cosas del modelaje y me di cuenta que estaba enferma. Comenzamos a escribirnos, comenzamos a tener una bonita relación y viví con ella la última semana. Eso fue algo que nunca me había pasado en la vida. Perder a una persona tan querida es una cosa increíblemente difícil. La verdad que yo me siento... ¿Qué te puedo decir? Me siento súper orgullosa. Ella me dio la fuerza, me dio la fuerza para salir adelante porque yo la miraba en esa camilla y decía amiga, vamos a hacer ejercicio, amiga, quiero caminar, amiga, levantame. Amiga, vení, llévame de la mano, pero pasito a pasito vamos a ir. Tenía esa sed de vivir. Tenía la sed de vivir, pero creo que los planes de Dios son perfectos. Ella ahorita está en un lugar espectacular. Sentí... Te voy a confesar, lo voy a confesar que yo sentí que Yumara estuvo conmigo en la hora del traje de baño. Se me vino un escalofrío de los pies a la cabeza y fue una cosa súper increíble. La verdad que... De hecho, hoy me mandaron una imagen que Manuel Matu hizo coronándome y puso como el retrato de Yumara coronándome y algo como que lo hiciste. No sé, y tener el apoyo de la mamá de Yumara, doña María Teresa López, para mí me llena de tanto, no sé, de tanta emoción, de tanto orgullo y ella me dice, Berenice, bien algo... Ella me mandó un mensaje en la noche y me dice, Berenice, bien algo en vos que se parecía a Yumara. No sé qué es, me dice, pero lo vi. Entonces cuando ella me dice eso yo me quedo así como que guau, ¿me entiendes? Es algo impresionante y ella me dice, Berenice, participé a Miss Nicaragua porque yo no lo voy a poder hacer y quiero que vos lo hagas. Porque íbamos a entrar, ella iba a entrar este año y ella iba a entrar el año que viene. Entonces ella fue el plus también para mí, para yo poder participar este año en Miss Nicaragua y la verdad que le agradezco muchísimo. Yo sé que ella me está escuchando ahorita y sabe cuánto la amo, era una hermana para mí y por ella estoy aquí. También voy a luchar por la organización que tenemos en nombre de ella para ayudar a esos niños que también lo necesitan. Mucha persona, bueno, te lo menciono porque yo he tenido la oportunidad y he escuchado muchos comentarios, ¿por qué he mencionado Yumara en esto? Si Yumara ya no está aquí. Y ella no está dando esa respuesta relacionada que en realidad era una amistad honesta, una amistad de muchísimos años. No fue una amistad que a lo mejor muchas personas lo empezaron a conocer hace un año, ¿verdad? Pero yo ya tenía ya muchísimos años de conocerla. Entonces no es como que utilizaste el nombre de ella como para sacarle provecho porque eso ya escuché muchísimo de... Es más, yo lo dudé muchas veces también como Maritza y yo digo, ahora no creo que sea correcto utilizar el nombre de ella porque yo no sabía sinceramente la gran amistad que tenía y eso es lo que muchas veces nos pasa a todos los nicaragüenses y no solamente a los nicaragüenses, a todas las personas. Empezamos a jugar muchas veces sin conocer a profundidad las cosas y qué bueno que vos tenés la oportunidad ahora de compartirlo y dar ese mensaje en realidad de que no era algo que vos lo utilizaste para el momento como para llamar la atención sino que lo utilizaste en realidad porque te nacía como Berenice, te nacía como la amiga que también tuviste y como la amiga que vos también seguís teniendo y que eso te impulsó a hacer lo que estás haciendo. Así es, de hecho, creo que solo Doña María Teresa y Yumara saben el año que nosotros tenemos de conocernos, ella la verdad que ha sido bastante un impulso para mí porque yo a pesar de todo tengo a mi mamá bastante lejos y con Doña María Teresa encontré también el apoyo de una madre y la verdad que me siento súper contenta por eso y aquí estoy ahora dando lo mejor de mí y creo que puedo hacer un buen trabajo. Ya para ir finalizando la entrevista estudiaste hotelería y turismo. Así es. ¿Cuál crees vos que va a ser ese papel fundamental que vas a tener vos siempre en una Miss Nicaragua? Se busca cómo esa Miss refleje el turismo nacional a nivel internacional. ¿Cómo vas a mezclar tu carrera que tiene muchísimo que ver con el Miss Nicaragua? Pues fíjate que de hecho estoy viendo ahorita qué va a pasar con mi trabajo, todavía estoy así, no sé qué voy a hacer y la verdad que creo que mi carrera me ha ayudado bastante a posicionarme en el punto que ahora estoy. Eso me va a ayudar bastante, conozco bastante de Nicaragua. No conozco tantos lugares de Nicaragua, no conozco el Cañón de Zamoto pero sí he leído bastante de Nicaragua y quiero conocer. Ahorita me toca una aventura bastante grande y creo que con mis proyectos que tengo voy a conocer muchísimo más de Nicaragua y lo voy a cumplir. Van a ver que lo voy a cumplir y voy a tener algunas sorpresitas por ahí y alrededor de este año van a estar viendo a Berenice por todos lados. ¿Cómo hacemos para seguirte en las redes sociales y estar pendiente de cada una de las cosas que van a hacer? Pueden acompañarme como Berenice Quezada en mis Facebook, en mi Instagram, en todos lados como Berenice Quezada, en todos lados como Berenice Quezada, en vez de al final de la un 6. Pero todo salgo como Berenice Quezada. Buenísimo y también por supuesto en las redes de mi Nicaragua van a estar publicando cada una de las cosas que van a estar haciendo. Felicidades, Berenice. Gracias. Me encanta tenerte aquí, me encanta. Bueno, todas las muchachas eran fabulosas, cada una tenía algo especial. Exactamente. Creo que bueno que vos tenés la oportunidad ahora de haber salido ganadora y esa seguridad, esa tranquilidad sobre todas las cosas que es lo que muchas veces hace falta poder transmitir lo que es la autenticidad de cada una de las personas y te invito a que lo sigas así muchísimo y que esto te cambie para algo bueno. Así es. ¿Algún mensaje que quieras regalarle a todos los nicaragüenses que se están viendo ahorita en primera hora a los adolescentes que quieren un día ser como vos? Pues les digo que no dejen de luchar por sus sueños que sigan adelante. Creo que cada el obstáculo que nosotros el único obstáculo que tenemos somos nosotros mismos como seres humanos. les digo que tengan el apoyo de su familia a familia apoyen a sus hijas porque la verdad es que sin ustedes esto no sería posible yo tuve el apoyo de toda mi familia y eso me ayudó bastante a crecer como persona y les digo que luchen que seamos una Nicaragua unida y que no ataquemos sin salar las cosas antes que primero averigüemos antes de decir algo porque si afecta bastante y creo que va a cambiar un poquito el concepto ahorita de la Miss Nicaragua entonces me van a seguir viendo como las personas que me conocen siempre van a ver como la Berenice que soy yo nunca voy a cambiar solo porto la verdad de Miss Nicaragua pero sigo siendo la misma Berenice y me siento súper orgullosa también de hacerlo y de representar a mi país. Un fuerte aplauso por favor esas palabras la verdad es que el lunes que llegamos a primera hora dijimos Berenice va a ser una chavala que va a cambiar lo que se está haciendo va a impulsar muchísimo el turismo campaña así que ahí estamos a estar viendo Berenice muchas felicidades y ánimo ánimo que vamos a estar también con vos